Uy, 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 y esto es pa' que la goces Donde quiera que te encuentres, Rafael Zabaleta Tengo una gorra de lona y juego, voy con ella Me emborra el chitiru y puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, y asunto a la enfermera Irán de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Oye, pero... Oye, esto va pa' que la goces, allá en Jalapa de Díaz, de Salguan Oye, iba pa'lante Uy, 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 uy Yo nunca había bailado, pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con charanga Pachanga, en Veracruz también se goza con pachanga Charanga, en Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga, ahí en Puebla se goza mucho con pachanga No mira, 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 que esta vieja no delcaza por el modo de mirar Me parece que no duerme, salida pa' randear En la rueda del pandego, ella quiere charanguear Charanga, charanga, charanga Charanga, charanga goza y vela goza Cuara cua 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 Recoge el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Recoge el maquete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Dicen que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero, salvatrocha, y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrocha, y mandó a parar su casa de dos tizos El peluquero, salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería en el piso de arriba Es otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutilan, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se hacen manicure Arriba y abajo Se pistan las uñas Arriba y abajo Se pistan los labios Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Mar y Elena si me quieren, nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá, dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele betón, damele betón, a la boca, damele betón, damele betón, que no hay otra Damele betón, damele betón, a la boca, damele betón, damele betón, que no hay otra Oye Con torrita corre que te coge el gavilán Con torrita corre que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Hay ni 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 plumas te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Para Alvarado, Veracruz Quiero una mariscala y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Cucu Allá me voy a esconder mariscala con Cucu Ay, 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 ay Yo quiero una mariscala Y dice, no, 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 no Yo quiero una mariscala Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscala Ay, la giña, zorrájala Yo quiero una mariscala Ay, 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 ay Ahí Y la giña Dominando y controlando Y ahora les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allá en Veracruz está Para hacerlo más famoso en la pista voy a seguirle y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz por cierto es muy pegajoso ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda él lo siente bien sabroso porque el dicho dice así Sacúdete Oye, mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Si tú quieres bailar Conmigo este escumbión Si tú quieres bailar Conmigo este escumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este escumbión Con el meca te está Bailando este escumbión Ahora le toca a usted No ver el día pasó Ahora le toca a usted No ver el día pasó Oye Negro García Pero qué rico y sabroso está eso No ver el día pasó Ahí Y arriba Las niñas Azorrácala Macho Oye 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 Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Todas las mañanitas 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón. Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón. La muchacha me sacaba. Borracito por el ron, la muchacha me sacaba. Borracito por el ron, la muchacha me sacaba. Borracito por el ron. La muchacha me sacaba. Borracito por el ron. Ay, la muchacha me sacaba. 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 La nena va buscando a la nena que se baña en la playa con sus cuatro patitas caminando ligero con sus ojos parados que parecen antenas Ay, que aquel hito playero que camina en la arena va buscando a la nena que se baña en la playa con sus cuatro patitas caminando ligero con sus ojos parados que parecen antenas Lo que me es sabroso muchacho, que tengo una tos, lo que me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay mamita mía caramba, me pegó un dolor, ay mamita mía caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás y este es el ritmo y el sabor del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo, Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me callo la tos, me callo la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hí-ha! 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 Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Tengo ganas de bailar pero no gallo con quien Tengo ganas de bailar pero no gallo con quien Tengo miedo que me deje Como dejaron a aquel Tengo miedo que me deje Como dejaron a aquel Con la mano estirada Al pobrecito Emanuel Con la mano estirada Al pobrecito Emanuel Era la mujer más linda la que sacó a bailar Era la mujer más linda la que sacó a bailar El chasco que selló Que no podía caminar El chasco que selló Que no podía caminar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar Yuc, 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 yuc Yuc, 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 yuc... Yuc, 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 yuc... Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato ¡Epa! ¡Oye! Es pa' que la goces Donde quiera que te encuentres Rafael Zabaleta Tengo una gorra de lona Y juego jugo con ella Me emborra el chitiru y puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Y asustan a la enfermera Me tiran de un quinto piso Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Oye, pero Oye, esto va pa' que la goces Allá en Jalapa de Díaz, de San Juan Oye, y va pa'lante Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con charanga Pachanga, en Veracruz también se goza con pachanga Charanga, en Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga, allá en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga, pachanga, pachanga Pero mira, 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 que esa vieja no delcanza por el modo de mira Me parece que no duerme, salida para randear En la rueda del pandalbo ella quiere charanguear Charanga, 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 charanga Charanga, charanga, goza y ve la goza Cuara, cua, 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 cua Cuara, cua, 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 cua Cuara, cua, 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 cua Cuara, cua, 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 cua A ver Música Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y mételo en su bailita Mételo en su bailita, mételo en su bailita Dicen que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, el camino es culebrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero salva trocha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salva trocha, el mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salva trocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salva trocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería En el piso de arriba, es otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutilan, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manicure Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Marielena si me quiere, nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá, dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele betón, damele betón, a la boca, damele betón, damele betón, que no hay otra Damele betón, damele betón, a la boca, damele betón, damele betón, que no hay otra Con torrita corre que te coge el gavilán Y como te cojan ni plumas te quedarán Como te cojas ni plumas te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Alvarado, Veracruz Yo quiero una mariscara y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Cusco Allá me voy a comer mariscara con Cusco Ay, 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 ay Yo quiero una mariscara y si, si, no, 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 no Yo quiero una mariscara Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscara Ay, la jiña, zorrájala Yo quiero una mariscara Ay, 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 ay Ahí Y la jiña Y ahora les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allá en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguirle De ser lo más popular Ese dicho en Veracruz por cierto es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Oye mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Juan Posta Brava Chuy chuy Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este cumbión Con el meca que está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted No ver el día pasó Ahora le toca a usted No ver el día pasó Oye Negro García Pero que rico y sabroso está eso Ah Eso Ahí Y arriba la guía Azorrácala Macho La cadera se melea así La cadera se melea pa' allá La cadera se melea pa' acá La cadera se melea pa' allá La cadera se melea la cadera ¡Hey! Y se melea, se melea la cadera Ay la cadera se melea, se melea Ay se melea, se melea la cadera Ay la cadera se melea así Se menea, se menea, la cadera Se menea, se menea, suavecito Ay suavecito, ay suavecito En la cantera se menea suavecito En la cantera se menea así Se menea, se menea Pampi, pala, pala, pala Chateca, chateca, piquitiqui, chateca, flamba ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vaya! ¡Eh, repa! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah! Suavecito, suavecito, mami ¡Uh, uh, 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 uh! Los carquis Los carquis ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh, repa! Saludos para el hermano del peladillo Saludos Saludos Y los aplausos para los novios Iván y Arisbet Iván y Arisbet Para la gente de Valle del Río Oscar Giggs A ver mi gente hermosa ya se cansaron Y las palmas arriba Arriba las palmas arriba Arriba titrancico Arriba titrancico Arriba las palmas arriba Y arriba los novios Y arriba los novios Eso Y arriba en América Arriba Arriba ... ... ... ... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eso es la guitarra del muñeco! ¡Ah! ¡Baila, baila! ¡Me ocita o baila! ¡Ah! ¡Eso es la guitarra del muñeco! 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 Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores ¡Ay, qué rarozura de mujer! Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro suya boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores ¡Ay, qué rarozura de mujer! Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se estrecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su linda boquita La beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava De Veracruz ¡Güepa! ¡Para que tú la rebolces! ¡Güepa! 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 Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Se estrecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su linda boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores ¡Ay, qué rarozura de mujer! Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer ¡Güepa! Y arriba las niñas ¡Azorrada! Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La unión americana ¡Güepa! ¡Güepa! Y eso va para que goce ¡Güepa! Y eso va para que goce Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Regaba mi jardín Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te me alejaste, después te me alejaste Sin decirme que sí Música 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 Súper Cosmos Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La florecita lloraba Tristemente se decía Tristemente se decía Tristemente se decía Y así fue que lo regaba Música Música Tristemente se decía Tristemente se decía Tristemente se decía Y así fue que lo regaba Música Adiós el eterno le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Adiós el eterno le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor Se ven muy triste y sin color Porque los campos en una flor Se ven muy triste y sin color Música Música Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir El año se va y se alarga Música El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Música Adiós el eterno le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Adiós el eterno le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor Se ven muy triste y sin color Porque los campos en una flor Se ven muy triste y sin color Música 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 Ay porque yo me ando porque yo me voy Caminando y me ando si Caminando y me ando si Caminando y me ando si Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!